Hola, soy Michelo Bando Calvache, jefe de la Oficina de Gestión Regional del Departamento de Prosperidad Social. Soy abogada de la Universidad San Buenaventura de Cali, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado. He participado en diplomados internacionales como la Universidad de La Habana en Cuba. Tengo más de 10 años de experiencia como asesora jurídica en mi sector privado y en mi sector público. He asesorado en proyectos sociales como el Plan Jarillón en la ciudad de Santiago de Cali. Bueno, el mayor reto que tiene la Oficina de Gestión Regional del Departamento de Prosperidad Social es poder descentralizar las decisiones que se toman para el bien y las necesidades de la población más vulnerable y el reto de la superación de la pobreza. Nosotros queremos que bajo esta nueva jefatura, todas las decisiones y el apoyo que tengan las diferentes direcciones regionales sean tomadas desde los territorios. Mi padre se llama Álvaro Bando, él vive en Tumaco, Nariño, yo soy nacida en Tumaco, Nariño, por lo tanto esa es una de las razones por las cuales más me motiva estar liderando esta oficina porque conozco el territorio, sé de sus necesidades y sé de lo que le puedo aportar a esta jefatura. Mi hermana se llama Paula Andrea, ella es comunicadora social y vive en la ciudad de Cali y tengo una sobrina hermosa que es la razón de mi existir. Bueno, las prioridades que tenemos en estos momentos es por poder consolidar nuestro equipo de trabajo que se alinee a las nuevas directrices de la Directora General de Prosperidad Social y poder sacar para el año 2023 una excelente gestión desde esta jefatura. ¡Gracias!